hola bienvenidos a café con sonji este vídeo es para saber cómo ingresar a google classroom para ver su clase del módulo 1 a 1 van a sus correos donde recibieron la información que la invitación para el curso aquí llegó entonces le doy en aceptar en joint ok aceptar y bueno decido con cuál de los dos puedo hacerlo si es de una computadora con google chrome ok con chrome al estar en google chrome seleccionó qué correo voy a usar para entrar usen el correo que registraron en este caso es sonji 876 tal tal y doy con chrome siguiente continuar para unirse a la clase le dan en más unirse a una clase que y van a copiar el código del curso que es el que van a recibir por correo no en este caso es este una vez ingresado el código le dan en unirse como pueden ver ya están en el curso módulo 1 a 1 portugués en el tablón es las noticias las clases que se han publicado y en trabajo de clase van a conseguir todo el curso desde el módulo introducción hasta el aula 1 2 3 la vida que para entrar en la videollamada deben clicar aquí ok y una vez allí van a conseguir los datos para entrar a la videollamada por zoom recuerden que semanalmente van a tener activas tres clases más una clase de y casi pronuncia consejo de pronunciación y chicas y escrita consejo de escritura en la primera semana la segunda semana se activan las otras clases ahorita el fin de semana sólo van a tener acceso al curso y al módulo introducción para que se familiaricen con la plataforma ya el lunes 3 de mayo van a tener activas las clases las tres primeras clases más una un consejo de pronunciación un consejo de escritura y la parte de videollamada si quieren entrar desde el teléfono se van otra vez al correo que le dan en agregar y lo abren desde el class room en class room van a a seleccionar el correo de la invitación y aparece el curso registrado porque porque ya hice el registro cuando entré por chrome si no han entrado por chrome entonces le dan en más igualmente lo mismo unirse a una clase copian el código de la clase y listo les aparece después el curso aparece lo mismo ok tablón trabajo de clase que es donde están todas las clases como ya les expliqué para descargar google classroom también es fácil se van a play store y le dan en google classroom descargar una vez o instalar una vez descargada le dan en abrir en ese caso como les enseñé anteriormente seleccionan el correo de la invitación para classroom y luego de estar allí en el correo de haber elegido el correo va a aparecer el módulo si tienen dudas si no pueden ingresar por favor no duden en escribirme al correo que amablemente y les ayudaré a entrar dale nos vemos el lunes 3 de mayo y recuerden que ese día se van a activar las tres clases semanales más la parte de videollamada que tiene la fecha establecida en la parte de videollamada más los dos consejos de pronunciación y escritura tengan un buen fin de semana y bueno hasta el lunes